¡Suscríbete! 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 ¡Mierda, mía! ¡Ay! Este es Pau, culiao! ¡Dame! ¡Ya lo apreté! ¡Dame! Mira, para que veáis que el T-Ray es más importante que todo No ¡No! ¡Déjame! Me voy a morir por la cresta, me pegó encima. Cuidado, cuidado. Se me pegó el maldito encima. ¿En serio? Es que no me puedo... ¡Está horrible, pollo! Ya, ustedes focas en matarlo, tengan cuidado con la cabeza. Puto, ya, cagado, ya. Uy, ahí estaba. ¿Dónde? Hola, muy buena gente de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de Terraria. En la que hoy mismo vamos a matar al esqueleto de la Mora y poder acceder a ella. Ajá. Así que eso, po. Al esqueletron. Pero antes... Ah, ¿a dónde es que el esqueletron si está en el siguiente nivel, oye? Ya, pero antes... El hueón de la mamorra, po. Pero antes el viejito Pascuero ha dejado unos regalos. Y estos no los han visto, po. Uff, ha pasado un año. Ya, vamos a la casa de Nacho. Oye, ha pasado un año que llegó el viejito Pascuero. Bueno, no sé. ¿Por qué? Porque ya estamos en 2018, ya, po. Dice... ¡Feliz Navidad, fues tu mal niño Pascuero, que mierda?! Que desoplicador vejo Pascuero, que mierda! Quede desoplicador, viejo Pascuero, que mierda! Quede desoplicador vijo Pascuero que mierda. Quedase desoplicador, viejo Pascuero que mierda. Quedase desoplicador viejo Pascuero, que mierda. Para el ser Detraje! Recuerda está después que quiero que yo los vea primero! Noy, deja, ¿qué? Qué, ¿qué te tiraron eso? Que dice... Es una espada de luz verde... ¿Ya? Hay un trono... Una corona... De oro. Y un Holly... Mira, la corona esta terrible buena, me la voy a poner la Oye, sacaste No, sacaste todo, ya no importa Lo sacaste del trono, el trono ese Colócalo Si, mira, ahí está mi corona Pero no me la voy a colocar Ahí sí que está Soy el rey Soy un rey Colócalo al trono Ahí está la Chucha, aquí está Ahí está la otra cosa Y el El trono, aquí está Oye, quitaron el evento navideño Claro, ya no lo usó, ya no lo usó Con gorrita ¿Puedo ponerlo? No puedo ponerlo ¿Puedo ponerlo? ¿Afuera? No, acá está ¿Quitemos ese sofá? ¿Me voy a quitar el mapa? Oye, es que ya no necesitan La vamos a mi casa, quiero ver mi regalo Saca ese perro de mierda ahí Uy Uy, a ver, ¿qué es esto? La silla Acá pongo esto ¿Cachaste o no el trono del rey? No, estoy yo encima ¿Qué pasa? Saludo al rey Arturo Ay, quiero ver mi regalo Estoy bien Mi familia está bien ¡El último sufuego, patrío! Muchas gracias Feliz Navidad Maldito pitufo Estúpido Feliz Navidad Feliz Navidad Que se muere acá Me enoje mucho Yo te enojo Yo soy el primal canasar También feliz año nuevo Para todo Eso es a partir Ay, quiero ver ¿Qué me llegó? Eso es de Star Wars Oh, una espada de luz Digo, Star Wars Jajaja Tengo, tengo Tengo, Tengo Tengo, Tengo Tengo, Tengo Tengo Voy a sacar Mira, un trono Una corona Y un hoodie Un hoodie Shit Al menos me gané algo Pero mejor que ustedes Tomen agua Oh, no O refresco O refresco No No, no Se me va a apagar la espada Jajaja Mira esto ¿Qué va a pasar? Pelear el Star Wars Bum, bum, bum Lo dejo pelear Lo único que Yo soy tu padre Anakin Skywalker Oye Vamos si, porque el pequeño más puedo por el nadie con el voy a dejarlo aquí guardadito amigo oigan que se hizo de día, podemos ir a la mamorra para trotar el izquierdo? si, pero de noche obviamente es que el de tron se llamo ue pero ustedes saben que el poder de la edición es supremo? no? no te puedo hacer el poder de la edición? vamos po andate su yo no la llevo yo no la llevo oigan po, hola po anda con puro rodeo y el que habla po yo me llevo la fogata porque santa ruta dijo algo feo porque es mucho mas niño por pena por pena no mas y a mi me pago mucho mejor que pasa? que pasa aqui? tranquilicese nos castigo cada uno a esta otra tenis que castigarla oigan 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 como dispara ese bicho? te quiero ganar como dispara? y lo que se hay esta ajen esclavo oigan 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 ¿Qué? ¿Pero por qué sacáis? Si tienes que sacarnos. Necesitamos espacio libre, para poder luchar contra el esqueletro, si no lo vas a matar. Pero igual dejamos unos ladrillos arriba, para que lo podamos firmar. Ojo como ataca la picha esto. Baja. ¿Por qué te atravesais? Yo le hago una corretea al viejo ese. Yo no. ¿Por qué te atravesais? ¿Por qué soy Kenny? ¿Qué? ¿No viste que es Kenny? ¿Y capucho? Yo voy a separar la forma, ya que siempre es con madera. ¿Con madera? Sí, con la parte de madera. Ah, ya. Bueno. Igual sí, igual se murió como techo. No sé si van a poder asustar. La victoria. Toma, toma. Para la victoria. Por lo menos venimos preparados con la antorcha. Así que vamos a ponerlo. Dale para allá, estoy bañando al viejo. Uy. Saquen esta parte de acá. Esto, para que quede más libre. Esto, para que quede más libre. Ya con nadie se trabaja. Para que lo buscamos es más libre. Esta pared tiene que desaparecer. Hasta que se vea la noche. A ver, nos queda bastantes días. ¿No? Esa es la 10, es la 18 a E. ¿Qué tal? Entonces igual hay partes que no voy a quitar. ¿Tú estás dispuesto? Sin mí no hacen nada. Pollo, pollo. Pollo, ese hombre. Es un terrible pollo. Pollo, pollo. Pollo, pollo. Mira, 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 te hago el moonwalking El rey contra rey, ¿cuál rey va a ganar? Ah, cachate, mira, te hago el moonwalking, mira, mira Quedate quieto, po, weón Te quieto, po, ¿qué mierda te pasa? Ah, toma, mira, mira Pity jeans, my man lover She is the girl When I'm in my mind I'm in my mind Oye, Nacho, mi abuela están llorando, se vi ahí Ya, boquito Esta cuestión que pasa lento Pity jeans Ya listo Se sé cantar mejor que tú ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Tanta pelea Ya es de noche Tenemos que... Ya es de noche Tenemos que... Ya es de noche hoy, ya es de noche No, no se puede Me dice que todavía no se puede Estoy de aquí, estoy de aquí A ver, ¿y ahora? Ahora sí, ahora sí Ahora sí, preparen sus pociones No la ve, eh Recuerda, ya está listo A la una Sacan del medio, si no lo va a pegar el esqueleto de gratis No apretes y a las tres Cada una, dos Y a las tres Mierda, mira, está Oye, este pavo, culiao La ve, eh Ya la apreté Está bien Mira, para que veáis que el subray es más importante que todo No No, déjame Me voy a morir Por la grieta Me pegó encima Cuidado, cuidado Se me pegó el maldito encima En serio Es que no... Ay, que horrible, pollo Ja, 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 ja Ya, ustedes focas en matarlo Tengan cuidado con la cabeza No hay nada Puta ya, te acabo ya Ja, 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 ja No te... Ja, 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 ja Están a matarte, tío Caya yo, bábo Caya yo, yo... Yo voy aguantando lo más, porroco Soy terrible, soy terrible Va, soy terrible mejor que tu fe Mira la cómo estáis 109, 95, 108 Es que voy a hacer el mamela Chau, chau, te digo Hasta luego Puta el moro no se revive nunca este te moriste viste eso le pasa a la otra que ocupó la ocupó la aguación y cagamos esta tontería se demora que le está a encargar así que no estoy enferma ya voy a ir con mi hermano puede ser nada más es que ahí lo que pasa es tener muy poca vida esa es otra cosa que tenemos ese es el problema que tenemos también que con 240 no podemos hacer nada tenemos que tener 400 de vida y ese hueón que chucha yo también tengo más vida ¿cuántas veces tenis? monoculeado yo estoy con 9 ¿cuántas veces tenis? ah cagué ¿cuántas veces tenis? y no yo tengo al esqueleto gigante y yo tengo esto que es el tramposo mas grande vamos para ti derecho te deje una casa bastante buena en el cofre tuyo de regalo no veo, sacan po sale de ellos que no puedo abrir el cofre en serio ya le diste esto y yo te di cosas tambien pero en serio le diste esto ya pero van a le voy a dejar de verlo si le diste esto no se lo voy a dar, se lo voy a prestar sale de nuevo y por que tengo que tener un yoyo yo yo no soy de un yoyo ya entonces te lo cambio es ese yoyo pasamelo ya ya por que me cambiaste un yoyo yo no soy de un yoyo pensé que me había dado ya entonces pasame ese yoyo estoy atento contento ah si esto es lo mejor para mi viste perfecto ya ahora vamos oye chicos vamos a matar al el maldito ese de esqueleto ya que estamos a la hora llegaremos justamente a matarlo te protejo y ahora mismo tenemos estas cuestiones pero tenemos poca vida sabia tenemos este regalo que nos han dado en cielo divino el regalo divino de en cielo esto es para luchar contra la fuerza del mal llamada el esqueleto pero aquí besaba o muerde al menos nos tiramos la mira de la casa mira si baja esto si quita mana esto si quita mana como cuando no me la veo jaja eso ya perfecto entonces empecemos pero antes de tu toma toma ya lo voy a hacer invóquelo a las 3 a las 2 a las 1 a las 0 no porque yo por la lucha ayohan culiao te mataron te mataron oye tengan cuidado toma te voy a morir mira me estaba haciendo foco tu Dacho enfócate en destruirlo me estaban haciendo foco Dacho enfócate en destruirlo jaja 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 pero Nacho si reacciona listo ya murió no me va la bolsa no te quedaron bolsa jaja esto te va a desocularte cuando mataron al cerebro bueno mismo si te estas de igual que muriste a mi peso jajaja nos murimos todos al final pero le ganamos al cerro pero bueno, ahi esta easy 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 oye easy easy pisi estamos aquí esperandote aaaaaaay oye podiamos haber ahorrado bastantes cosas con toda la transportacion todas las pociones que tenia gente, esta niña esta aqui no, mas que una obra es una maldicion porque tiene todas las cosas y tu bolsa la tenia? esa no la siguiente bolsa o la mía mira un vestido mira mira no tengo una bolsa vestido de novia mira tengo un vestido de novia a ver jajaja jajaja esta listo para el casamiento me voy a quedar asi a ver si si pero ahora esta mas cerca te lo juro para que se te vea mejor para que sigues? dejame asi ir mas yo soy una novia que se defiende yopan mira la princesa huanashin jajaja no sabia esto que es eso? se puede hacer con este clip mira de que? de que? de que? que es eso? de esto? o enserio? si yo no lo sabia que pa acaban? ya bueno gente eehh lo bueno es que no gata manatoma si bueno ya chicos mira terminemos el que se de aqui para que el siguiente sea la exploracion de esta masmorra y para que quieran verse casarse a Nacho si tambien asi que eso eehh perdona guante de hueso quien tiene el guante de hueso? yo tambien tengo un guante de hueso yo se lo di y tengo la mascara de esqueletron yo tambien la di hola mi cabeza hola ah abrieron la bolsita? si abrenla ah yo aun no la abro no no mucho Nacho yo me voy a aflojar a nadie abrenla un poco no venga tu tu suave ya terminemos este piso de aqui tengo la mano de esqueletron y guante de hueso eso es lo que nos da cuando hacemos el modo falcón pero eso pero para usarlo tenemos que necesitar de tener el ah y tambien tengo la mascara es un cubier es un cubier de hueso uy tenien los guantes tiene unos guantes si oh mira yo tengo esto un chancho un chancho volador esta es la mano de esqueletron yo no lo tengo a mi no me dieron yo a mi ah hijo de su madre ya bueno ya terminamos el episodio hasta va hasta va aqui nomas llegamos chicos espero que les haya gustado el cheat viene incluido asi que no me importa nada porque si no nadie se va a casar si y aparte porque no va a avanzar nunca con una tonteria de bonitos y bueno para eso esta la telegencia asi que eso y nos vemos hasta el proximo video de terraria hasta luego chao 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 ¿Puedes eso? ¿Puedes eso?